Buenas noches hermanos, buenas noches, donde quiera que estén, el motivo de este video es por los ataques de esta semana que hemos presenciado, hemos visto en distintas partes del país, vimos en el sur y en el norte, van alrededor de seis dominicanos, en lo que va de esta semana, seis dominicanos muertos, amacheteados, en Bonao, en Baní, en Montecristi, es alrededor de seis personas muertas, y la gente no entiende, no se confíen señores, eso no quiere decir que tenemos que estar enemigos de todo el mundo, pero tienen que tener cuidado, cuidado con quien se juntan, cuidado con quien anda, esa gente no tiene amigos, esa gente no son amigos de los dominicanos, señores, fíjense una cosa, la mayoría de haitianos que vienen, no se ligan, ustedes saben por qué ellos no se ligan, porque ellos, no van a mezclar su raza original, ¿entiendes?, yo no se como es que hay gente que, que, bueno, para los gustos los colores, pero, hay gente que tiene en el estomago, para eso, porque mira que no es lo mismo, ni es lo mismo, ni nunca va a ser igual, no se como hay mujeres que tienen estomago, y hombres también, si la mayoría de esa gente, tienen un parásito interno, que nacen con eso, en la sangre, santo, no es criticando, pero es una realidad, ¿entiendes?, señores, hemos visto a lo largo de seis, seis dominicanos muertos en estos días, y no estamos hablando mentiras, ningún medio habla de esto, esa noticia, ustedes nada más la van a ver los medios, en las redes sociales, ustedes saben por qué agarraron el haitiano en la caleta, el haitiano de la caleta, que mató al niño de 13 años, le dio una puñada, esos haitianos que nacen aquí, es un haitiano que nació aquí, lo agarraron, porque ese video, la gente dijo, ay pero mira este grabando, en vez de ayudarlo, pero si ese muchacho no graba lo que pasó, si ese muchacho no hubiera grabado, cuando le dieron esa puñal al niño, que estaba tirando el chiquete de sangre, aquí nadie había sabido lo que pasó, y eso se había quedado así, ¿entiendes?, pero como es un video que llegó, se viralizó al nivel de Europa, y al nivel de Estados Unidos, lo que está pasando en República Dominicana, con la sociedad, tomaron carta en el asunto señores, porque, aunque ellos no lo crean, hay muchos organismos, mirando la situación de la República Dominicana, y lo estamos observando, ellos piensan que no lo estamos observando, y lo estamos observando, y ellos saben que, es un delito, no escuchar al pueblo, y el pueblo, pide justicia, en este caso, no se ha hecho justicia con Carla Maciel, es un caso que está impune, todos esos niños que están matando aquí, no se ha hecho justicia, con Emily Peguero, entonces, este señor está haciendo una cárcel para mujeres, del fiscal, para reorganizar, y que, las mujeres que caen en prensa, y que, y que, para, para que se reivindiquen la vida, señor fiscal, procurador, Jean Alain, aquí queremos justicia, que se haga justicia, y después, tú haces la cárcel, algo por este pueblo, aunque sea una sola, antes de tu ítem, porque ustedes se van, a recuérdate que ese cargo no es para siempre, y te van a repudiar, en el país entero, tú no vas a poder sacar la cabeza, te vas a tener que ir de la República Dominicana, de tanto repudio, porque tú no tuviste el valor, ni los pantalones, para hacer justicia, ustedes saben porque Jean Alain, no tiene seguridad personal dominicana, la seguridad de Jean Alain, es una seguridad francés, porque tú sabes con lo que tú estás bregando, tú sabes que esa gente que tú estás cubriendo, no son amigos tuyos, y en el momento que te atreves a levantar un expediente, cualquier cosa puede pasar, pero algo por el pueblo, aunque sea una sola vez, algo por el pueblo Jean Alain, a justicia por favor, el pueblo te lo pide, y tú sabes que, es un delito no escuchar al pueblo, el pueblo está pidiendo justicia por Emily Peguero, el pueblo pide justicia, la muerte de Carla Maciel, señores, hay otro punto que está pasando desapercibido, y es que en los hospitales se están muriendo muchos niños, y se están muriendo muchas mujeres, en los hospitales, uno puede llegar vivo a un hospital, tengan cuidado cuando vayan a los hospitales señores, porque cuando viene a ver si entra no sale, aquí hay una mafia, que está operando dentro de los hospitales, una mafia en los doctores, que aquí están perdiendo los órganos, si tú entrate, ten cuidado porque, a lo mejor no salga vivo, y yo no me lo estoy inventando, aquí se murió una muchacha hace una semana, y ningún medio ha hablado de eso, la entraron ahí en San Cristóbal, y la muchacha entró bien, no le quisieron hacer parto, el caso fue que la muchacha murió, una muchacha que entró san y salva, con sus nueve meses a París, y la muchacha se murió, pero señores, la gente no se está muriendo por amor al arte, hay una venta de órganos en este país, operando una mafia, que están vendiendo los órganos, y se están perdiendo los niños, y se están perdiendo la gente, ah pero ustedes creen que esto es fácil, cuando tú vas a sacar la licencia, te dicen que en caso de accidente, tú, pueden donar tus órganos, y de un momento a otro, te chocó un carro, y te mató, eh, le voy a poner un ejemplo, el papá, y el hijo, que lo chocó el carro, en la capital, en estos días, y en la avenida, que se mete escapando el nombre, y nadie, ay, lo chocó el carro, y ya, pero tú no sabes, si esa gente, eran compartibles, con alguien que necesitaba esos órganos, y los reatrearon, a través de los datos, tú me entiendes, hay algo más profundo, señores, aquí en cualquier momento, tú vienes cruzando la calle, y te chocó un carro, y llamaron al 911, y llevaron tu cuerpo, para el hospital, y blablabla, te ensamblaron, te abrieron por ahí, te sacaron lo que necesitaban, y volvieron, y te taparon, y quien de tus familiares, va ahí a, ahí a, a investigar, entienden, hay millonarios, en el mundo entero, que dan, hasta lo que no tienen, por un órgano, esas mujeres, que se mueren, en la cirugía estética, señores, las mujeres, que se están muriendo, en la cirugía, vean más profundo, la cirugía estética, se murió, entró, y no salió, que tanta coincidencia, es que las mujeres, entran a los hospitales, y se mueren, ahí va a París, sana y salva, y se murió, hay una cirugía, y se murió, antes de esto, hacerte la cirugía, hay que hacerte, o antes de tu parís, hay que hacerte un análisis, de la sangre, te toma muestra, y te hacen un estudio completo, antes de la cirugía, y antes de tu parís, para ver que tipo de sangre, tú tienes, pero no se sabe, quién está manipulando, esa sangre, y a dónde, quién está manejando, ese banco de datos, no se sabe, qué es lo que está pasando, allá atrás, pero la probabilidad, están ahí señores, que tanta coincidencia, no puede ser, recuerden, este es un país, que todo se vende, y no está de más, que te vendan a ti, nosotros, somos un laboratorio, aquí, aquí no hay control, de nada, entienden, en este país, no hay control, ahora mismo, aquí está imperando, todo tipo de mafia, y nadie, esa gente, son tan poderosos, que ellos son, ellos son los mismos, que los protegen, entienden, las mafias, son de ellos mismos, porque no quieren, soltar el poder, porque saben, que mucho más, cae preso, por eso, no quieren soltar el poder, y hay que tener visión, señores, para uno ver, más profundo, la cosa, las cosas, no están pasando, por amor al arte, las cosas, están pasando, porque son creadas, la mayoría, de las cosas, que están pasando, cuando lo están pasando, así por así, pónganse a pensar, y pónganse a analizar, lo que, yo le estoy diciendo, en este video, señores, eh, no lo voy a cansar, eh, recuerden, a esos verdugos, que están en el poder, que lo estamos observando, y cuando no se echa el pueblo, el pueblo, entonces, se tira a la calle, eh, suscríbanse, a nuestro canal, señores, eh, YouTube, Dios Patria y Libertad, de Redenews, también, súmense, a nuestra página, lo que está pasando, nosotros, no nos lo inventamos, son las cosas, que están sucediendo, día a día, en la República Dominicana, hasta la próxima, señores, que le envíen, que le envíen, que le envíen, ...